Hola, es la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy practicaremos la media vareta o medio punto alto. Tenemos nuestra cadeneta, estamos aquí y en ella subimos para tejer la media vareta o el medio punto alto, que también le llaman así. Tenemos que tejer dos cadenetas para dar altura. Tomamos lazada y vamos a la tercera cadeneta desde el ganchillo. Una, dos, que es la media vareta y vamos a la tercera. Aquí, así. Alamos un poco y son tres lazitos. Tomamos una lazada y los pasamos los tres. Esa es una media vareta. Tomo lazada y voy al siguiente punto, a la siguiente cadeneta. Ven, estamos aquí, vamos a esta. Ingresamos, tomamos hilo, sacamos un poco así, son tres lazos. Tomamos una lazada y los pasamos los tres. Esa es una media vareta. Nuevamente, tomamos hilo, vamos a la siguiente cadeneta, así. Tomamos hilo, sacamos así. Tenemos tres lazos y los pasamos los tres. Ven. Ella es un poco más grande que el medio punto. Y es como la mitad de la vareta. Vamos a 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 subir a la segunda hilera, a la siguiente hilera. Tejemos una y dos cadenetas. Y como ya les dije que esta era la primera media vareta, esas dos cadenetas. Por lo que este punto que está acá es ella misma. Entonces allí no podemos tejer, no debemos. Tomamos lazada y vamos al siguiente. Lo tomamos por aquí, ven. Así, como siempre, tomamos hilo y salimos y tenemos tres lazos. Tomamos lazada y los pasamos los tres. Tomamos lazada, vamos al siguiente. Entramos por allí. Ven. Aquí está, así. Tomamos hilo, quedan tres lazos. Tomamos una lazada y pasamos los tres. Tomamos. 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 Bueno, llegamos al último, que no lo debemos dejar de tomar. Aquí están las dos cadenetas con que subimos, tomamos lazada, ingresamos, subimos hasta acá, tomamos otra lazada, quedan tres lazitos y pasamos los tres, ven, las medias varetas. Que ya dije que son un poco más altas, casi igual que los medios puntos y mucho más pequeña que las varetas. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!